Tenemos una cita muy importante este sábado 27 de junio. Vamos a poder disfrutar de la cuarta edición del desfile Bilbao 1900, organizado una vez más por el gran Fernando Botanz. Fernando, buenas tardes. Salchal León, a sus pies. Un auténtico placer tenerte de nuevo en el programa, Fernando, hablando de historia, hablando de ese cachito de historia de Bilbao, además que podemos ponernos en la cabeza o en nuestro cuerpo, porque ese desfile que se celebra, como decimos, este sábado, a partir de las 12 del mediodía en la plazula de Santiago. En Bilbao van a participar muchas personas, ahora hablaremos cómo se va a desarrollar la jornada, Fernando, pero es ese recuerdo a ese Bilbao, a ese estilo que reinaba en ese siglo, en ese 1900, tanto en cuanto a ropa y sombreros. Sobre todo sombreros que, por cierto, Fernando, ha sido mostrando en establecimientos emblemáticos de Bilbao. ¿Cuántos sombreros más o menos ha sido mostrando durante estos meses? Lo primero, Arracha, León, buenas tardes. Bien, un gran placer volvernos a ver, eres muy agradable. Y, bueno, en este caso me comentaba sobre los sombreros. Bueno, pues es una de mis pasiones. Bueno, como muestra un botón que llevo un canotier que tiene 120 años. Un canotier comprado en Francia y que era el sombrero de primavera y de verano de los caballeros. Pero no de cualquier caballero. El canotier ya significaba, en 1900, ya llevar un sombrero significaba que ya pertenecías a una clase social. Y un canotier lo llevaba, vamos a decir, la clase media. Los señores de clase media, primavera y verano, era el sombrero de verano. Y, concretamente, en relación a los sombreros de señora, que son otra de mis pasiones, este año, exactamente hace dos meses, he comenzado a mostrar mi colección de sombreros de señora. Tengo más de 100 sombreros de señora y hace dos meses comenzó esa ruta e hicimos una pequeña inauguración en sombrerería Gorostiaga. Emilio Pirla, que es un gran amigo y yo diría que a nivel estatal es una de las personas eruditas en el mundo del sombrero. Bueno, pues todavía los espectadores y tú en este caso podéis ver en el escaparate de la sombrerería Gorostiaga en la calle Víctor, sombrerería fundada en 1857, podéis ver dos maniquís, dos cabezas de maniquí, vestidos con su blusita, con su collar de azabache, y un sombrero de señora del año 1920. Recomiendo que vayáis al casco viejo. Y esa ruta en este momento continúa y va a continuar a lo largo de un año, porque a lo largo de un año estoy mostrando más de 100 sombreros. Y en este momento también se pueden ver otro sombrero maravilloso en sombrerería Merche, que es otra sombrerería emblemática en Colón de la Rea Terri. Estáis invitados porque son dos sombreros de señora con dos cabezas de maniquí preciosos, sombreros que tienen 120 años. Sí, porque esa colección que comentabas, Fernando, tu colección de sombreros, más de 100 sombreros de señora que abarcan de 1900 a 1960, más o menos, bueno, también son sombreros que han viajado bastante, porque los has adquirido en diferentes puntos de todo el mundo. Bueno, no... Francia... Sí, pero no voy a decir de todo el mundo. Concretamente, concretamente, en Francia, en diferentes puntos de Francia, en París, en Bordeaux, Biarritz, Sara, y también tengo sombreros adquiridos en Bilbao. Y concretamente hay dos joyas. A mí... Yo no he nacido en Bilbao, pero yo le tengo un cariño grandísimo a Bilbao. Yo vine con 16 años por primera vez a Bilbao y cuando vi semejantes edificios, yo que soy un apasionado de la historia y de la arquitectura y del arte, cuando vi aquella gran vía, aquellos portales en el casco viejo, pues me quedé a portales de 1900 maravillosos y me quedé fascinado por Bilbao. Y luego comencé, vine a estudiar la carrera de Bellas Artes y ya pude disfrutar día a día de ir al Museo Bellas Artes, etc. Bueno, viene todo esto a cuento porque te decía que tengo dos joyitas, dos sombreros de señora de 1920 con una etiqueta. Y en la etiqueta dice Hermanas Pinedo. Una señora ya fallecida, Elena Aceves, una señora encantadora que también participaba en el desfile que yo organizaba, me contó que en 1920, 1930, 40 y 50, las mejores sombrereras de Bilbao eran dos hermanas, que eran las hermanas Pinedo. Bueno, pues tengo dos sombreros de fieltro maravillosos de 1920 y que primero los adquiero y después los llevo a Emilio Pir a la sombrería Gorostiaga porque él es un artista limpiando sombreros. Un sombrero de fieltro hay que saber limpiarlo, hay que saber colocarlo en una horma para luego con vapor y con plancha dejarlo la forma de modo que quedan impecables. Y él me dice, Fernando, quedan excepcionales porque la calidad, olvídate, hoy en día ya no existe un fieltro, una lana, una seda, una chistera de seda, una chistera de pelo de seda o un sombrero de copa. Pues la calidad de hace 100 años no tiene. Es que ya no existe, ya no existe esa calidad. Por eso, cuando pasa por unas buenas manos quedan impecables. Y es como un milagro. Y por eso se muestra, es un poquito el objetivo porque cuéntanos, Fernando, qué vamos a poder ver este sábado 27 de junio, 12 del mediodía, todo el mundo está invitado en esa plaza de Santiago, en Bilbao. ¿Qué vamos a poder ver? ¿Cómo se va a desarrollar un poquito esta cuarta edición del desfile? ¿Cuál es un poquito también el objetivo de hacer este evento? El objetivo, hace cuatro años me encontré con fuerzas. Sabes que mi trabajo, yo soy músico, soy pianista, soy director de corales y en este momento dirijo ocho corales. Por tanto, al cabo de la semana pasan por mis manos 300 personas. Y con esas 300 personas pensé, yo puedo organizar una fiesta y de hecho, manos a la obra. Hace cuatro años fue el primer desfile y ¿por qué? ¿Por qué nace este desfile? Me han dicho, bueno, esto es un capricho tuyo porque como tú eres un romántico y te encanta vestirte así, bueno, pues yo suelo decir que no. Un capricho es comerme ahora un buen helado natural o un buen pastel de una buena pastelería. No, esto no es un capricho, para mí es una necesidad. Este desfile para mí es un homenaje a la generación de señores y señoras, el caso de mi abuela ya fallecida, que nació en el año 1900. Esa generación de Doña Casilda de Iturriza, esa generación de Don Miguel de Unamuno, del doctor Agueiza, esa generación de Aurelio Arteta, esa generación de etcétera, etcétera. Intelectuales, músicos, arquitectos, Ramón María Smith, Bastida, etcétera. Es un homenaje a un momento histórico para mí irrepetible. Y, por otro lado, es una forma de enseñar a los niños y niñas bilbaínos cómo fue el Bilbao de sus bisabuelos y a los visitantes mostrarles que Bilbao hace 120 años fue uno de los puertos más importantes de Europa. Por eso organizo este desfile. Y el desfile, como lo he contado en más ocasiones, consiste en una recreación. Es una recreación histórica a las 12 del mediodía, el sábado 27 de junio, todos los años el último sábado de junio. De ese modo, me aseguro el buen tiempo porque tiene que hacer un día y hará un día reluciente. Yo este desfile no lo haría en febrero. Por ejemplo, esta chaqueta que llevo es una chaqueta de traje que tiene 120 años que, como puedes ver, estos detalles en la confección, pues es una auténtica maravilla. Esto es todo hecho a mano, estos ojales, bueno, esto es una pena que se moje. Por tanto, por eso, esta fiesta la organizo en último sábado de junio. Y en este caso, la fiesta consiste en un ritual. Un ritual que comienza a las 12 del mediodía en la plazuela de Santiago. ¿Y por qué? Pues porque la plazuela de Santiago es el origen de la villa medieval, de lo que fue la villa medieval. Y el desfile simboliza cómo crece Bilbao. 12 del mediodía plazuela de Santiago, más o menos habrá unos 10 cistularis. Agradezco a Miquel Bilbao, qué buena persona, qué buen cistulari, a su hijo que siempre nos acompaña y a otros 5 cistularis. Y allí un servidor baila un aurrescu. Yo he sido 20 años danzari y es mi vida. La danza, el arte, la música. Yo escucho un chistu y un tamboril y te puedes imaginar que 20 años bailando me toca el corazón. Después bailamos una jota vasca, un ariñarín y de allí por la calle Videbarrieta continuamos, atravesamos el puente del Arenal, llegamos a la plaza circular y y este recorrido simboliza la villa medieval, hubo que derribar las murallas, ya no había terreno para construir y hubo que hacer un ensanche y una gran vía, una gran arteria. Por eso el desfile avanza hacia la gran vía. En la plaza circular directamente entramos en el café Iruña que como sabéis se inauguró en el año 1903. Todo tiene un sentido en este desfile. Un pequeño descansito, un mostito, un aperitivo y de allí continuamos por la gran vía y otro descansito en el palacio de la Diputación de Vizcaya que se inauguró en el año 1900. Esta es la cúspide del desfile. Aquí también un aurrescu de honor, una jota vasca, una riñarín y caminando 120 personas vestidas, polisones, abanicos, mantillas, mantones de manila, chaques, frax, etc. Y también aldeanos y aldeanas vaserritarras porque yo quiero mostrar cómo era esa Euskadi de hace unos cuantos años pero de todas clases sociales. Por supuesto, por supuesto. Y en este caso como te decía la comitiva van los chistularis que ya hace 120 años había banda municipal de chistularis, alcalde, alcaldesa, gobernador, civil, esposa, títulos nobiliarios, duques, condes, marqueses, alta burguesía que serían banqueros, grandes comerciantes, ya había grandes almacenes en Bilbao, en el casco viejo, en el año 1900. Dueños de restaurantes y de allí pasaríamos a los oficios, por ejemplo, un sastre o el dueño de una panadería ya era alguien en 1900. Y de allí pasamos ya a los oficios, vamos a decir, el servicio, las niñeras, lasañas, que ese es otro mundo. Y luego, aldeanos, aldeanas, sardinera, etcétera, etcétera. Puede participar todo el que quiera. Personas que, por cierto, en ese desfile que mucha gente, Fernando, ahora que nos está viendo, dirá, bueno, pero, ¿cómo ha sido un poquito porque son más de 100 personas? ¿Cómo ha sido la selección? ¿O puede acudir cualquier persona? No hay selección. Esta es una fiesta popular. Aquí no hay burocracia. Aquí lo que tenemos es ilusión. Y en cuatro años somos una familia. Ya nos llamamos por teléfono. ¿Qué te vas a poner este año? Pero una familia abierta. Esta es una fiesta popular que yo considero que es necesario. Es necesario y yo disfruto dando alegría por la gran vía con 120 personas. Es un gran espectáculo. Yo superviso todo. Zapatos pendientes. Hago dibujos. Que nadie lleve un reloj digital. No puede haber aquí... Gafas de sol. Zapatillas de deporte. Los teléfonos móviles no llevar. Bueno, lo importante es participar. Yo voy a dar mi número de teléfono porque todo el que quiere participar que me llame por teléfono. Al teléfono 946313749. 946313749. ¿Te enseño esta joyita? Venga, esta joyita antes de irnos a publicidad. Porque en 1900 se vivía con más tranquilidad. La televisión... Sí, aquí el tiempo, aquí sí tenemos relojes, pero esa joya que me has prometido que me ibas a contar su origen, que es una auténtica maravilla. Yo no sé por qué me da que tiene más años que yo, fíjate. Sí. ¿Verdad? Bueno, este sombrero dentro de poquito lo mostraré en una cabeza de maniquí. Es un sombrero de verano, un sombrero de primavera-verano y es un sombrero de 1930. Y te lo voy a poner. Vale. Pero te tienes que recoger el pelo un poquito. Ah, vale. Sí. Me tengo que poner así. Porque el cabello, el sombrero, colocar un sombrero es un arte, pero tú tienes, eres una preciosidad. Muchas gracias, Fernando. Que Dios te conserve la vista. El flequillo, el flequillo. También, retirado. Eso es. Así, así. Así, vale. Tal cual, simplemente para que veamos el efecto, cómo te favorece. Así, la de adito, ideal. Así, así, tal cual, tal cual, tal cual. Quédate tal cual. No, no, no te lo encajes más. Nada, así. Así. Vale. Es un sombrero de 1930, precioso. Bueno, y este sombrero adquirido en Francia, pues es uno de los más de 100, más de 100 sombreros. Y de esas joyas que me imagino que... A lo largo de un año. Pero, ¿alguna tendrá un huequito más especial en tu corazón? De esas joyas. Yo he de decirte, Susana, he de decirte que para mí estas piezas son mágicas. ¿Pero todas por igual, Fernando? Porque claro, hay alguna que no solamente porque tenga más años, sino porque sea especial no solamente en su elaboración, sino porque igual ha costado más conseguir. Claro, imagino que algunas piezas, ¿no, Fernando? Has tenido que un poquito buscarlas más o pelear más y por eso tienen ese lugar importante. Este es un mundo mágico. Este es un mundo mágico. Viajo, llevo 48 años coleccionando y para mí cada pieza, esto es un paraguas de señora. Un paraguas de señora del año 1920. Lo he traído porque... Parece un bastón de verdad, caballero. Pero es un paraguas. Es un paraguas de señora, pero qué paraguas. Bronce, hasta de animal. Este canotier que llevo es una auténtica preciosidad. Una auténtica preciosidad. Además está impecable. Me dijo Emilio Pirla, me dijo Fernando, ¿qué compra has hecho? Tiene las etiquetas, dónde se fabricó, el nombre del comercio, etc. Pasó por sus manos, estaba en muy buen estado, pero él lo ha dejado impecable. Enseñamos las fotografías que tenemos a través de la cámara. ¿Se han visto las fotografías, compañeros? ¿Se han visto las fotografías? Porque claro, como tú y yo solamente tenemos ojos para aquí las joyas. ¿Han visto las fotografías de otras ediciones de este destile? Fotografía también, bueno, el cartel de ese destile que va a tener lugar este sábado, 27 de junio, a las 12 del mediodía en la plazula de Santiago. Todo el mundo invitado, Fernando, para que disfrute, para que vea, para que recuerdes el Bilbao de 1900 y para que te apoye porque eres un visionario, eres de esas personas que hacen cosas importantes y que además no se da esa importancia como se dan otras personas y es de agradecer siempre que poquito a poquito organizas este destile que es una maravilla. Además, diriges con mucho acierto esas corales que espero que vengáis en más ocasiones. Y me he propuesto que están desapareciendo corales de Bilbao y desaparecen porque hay personas que se cansan. Mi concepto de coral es un concepto de coral donde puede cantar el que quiera y personas que no han cantado en su vida y yo mis corales las acompaño con teclados y cantamos en el casco viejo en la calle Ronda en plena Gran Vía para dar alegría. Que animo al que quiera venir a cantar a mis corales que vengan también. Pues nos vemos en la siguiente ocasión espero que hablando de corales y demás cosas. Fernando, nos vemos este sábado 12 del mediodía. ¿Y cómo disfrutaría yo vistiéndote de arriba a abajo con un vestido de 1920 unas ondas al agua? Oye, un placer. Un placer. que me ha dicho que yo no puedo que es así. Un placer, Susana. Igualmente. Muchas gracias. Y hasta pronto. Muchísimas gracias. Es que rica esto. Un auténtico placer. A good. Fernando, nos vemos en cuestión de segundos a la vuelta de publicidad. Damos la bienvenida a Pedro Montero. Hablaré con Pedro que es mi peluquero de esas ondas al agua a ver cómo me puede poner años 20 para que luego vaya bien preparada para el desfilar a la vuelta de publicidad. Hablamos con Pedro. Vamos a ver.